Hola a todos ustedes, les damos la bienvenida a este anuncio de las medidas complementarias para mejorar la calidad del aire en la megalópolis. Damos la bienvenida al ingeniero Rafael Paquiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat, al doctor Rodolfo Lassi Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Semarnat, al doctor Pablo Antonio Curi Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a la licenciada Yuriria Mascot Pérez, Subsecretaria de Transporte, al maestro Enrique González Tiburcio, Subsecretario de Ordenamiento Territorial, al doctor Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y al licenciado Martín Gutiérrez Lacayo, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Gracias. Cedo la palabra al ingeniero Paquiano Alamán. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Les agradezco mucho el que puedan estar acompañándonos en este anuncio, que estoy seguro que es muy importante para todos quienes vivimos diariamente en esta región de la megalópolis. Antes de presentarles las medidas que el Gobierno de la República tomará de manera inmediata para poder mejorar la calidad del aire, permítanme comentarles que absolutamente todos los días, más que convicciones políticas o de poder, pienso que, antes que nada, el impacto que tiene lo que hacemos quienes trabajamos en el Gobierno, tenemos que ver cuál es el impacto de las medidas que estamos tomando en la vida de las millones de personas que viven en esta zona. Las decisiones que se toman desde mi oficina y desde todas las oficinas de quienes colaboramos en el sector ambiental del Gobierno de la República siempre han estado y siempre estarán basadas pensando en el futuro que queremos. Hoy quiero reconocer a quienes han debido dejar de usar sus automóviles en los días que hemos tenido una mala calidad del aire en la Ciudad de México, a quienes han tenido que hacer gastos no previstos para poder transportarse o quienes han tenido que cambiar sus hábitos de vida y también quiero reconocer de manera muy especial a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes han hecho que el hoy no circula se pueda cumplir. Todos quienes trabajamos en esta Secretaría entendemos totalmente las molestias que han ocasionado estas medidas y las incomunidades, pero créanme que estas acciones son las que han hecho y en unos momentos les vamos a explicar por qué y sin duda serán las que hagan la diferencia en un futuro. El mérito no es para las medidas, no es para las normas, sino el mérito es de todos ustedes que han contribuido, que han sido pacientes y que también han sido solidarios siendo ciudadanas y ciudadanos que cumplen con la ley. Hoy nos gustaría que todos ustedes vieran en cada una de estas molestias, en cada uno de estos inconvenientes a una niña, a un niño o adultos mayores que tendrán una mejor calidad de vida porque tendrán una mejor salud en un futuro, gracias a que tendrán un medio ambiente más sano y también una mejor calidad del aire. Quiero agradecer el día de hoy a los señores subsecretarios que me acompañan, el señor subsecretario de Sedatu, al señor subsecretario de la Secretaría de Salud, por supuesto, al subsecretario de la Secretaría de Hacienda y también a la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes que en unos momentos más estaremos presentando cuáles son estas medidas que hemos adoptado en el Gobierno de la República para poder cumplir con este objetivo. Si me permiten, antes de pasar a las medidas, quisiera hacer un breve recuento de por qué tomamos las medidas que tomamos en los meses de marzo a junio y cuáles han sido los resultados de manera muy breve de estas medidas para posteriormente pasar a cuáles son las acciones que implementaremos de manera inmediata. Si podemos pasar a la siguiente. Una más. Bueno, primero que nada, todas las acciones que estamos proponiendo a partir de ahora y en un futuro tienen que ver con podernos acercar a las recomendaciones que la Secretaría, la Organización Mundial de la Salud han emitido. Ha habido siempre un esfuerzo por parte de las políticas públicas en materia de calidad del aire para podernos homologar y como podrán ver en la gráfica en la administración del presidente Peña Nieto, hemos puesto especial énfasis en podernos acercar aún más y el objetivo de estas acciones y las que vengan en un futuro es podernos ir acercando más a estos estándares que ha puesto la Organización Mundial de la Salud. Si pasamos a la siguiente. Algo muy importante que hay que poner en contexto es que la temporada crítica para la temporada de ozono empezó en los meses de marzo hasta los meses de junio, pero es muy importante que todos ustedes conozcan que en el mes hemos tenido el mes de marzo más caliente desde que se tenga registro en toda la historia del mundo. En específico en el Valle de la Ciudad de México la temperatura se incrementó en 0.8 grados centígrados, pero además teníamos un pronóstico muy complicado en cuanto a las condiciones atmosféricas, lo que iba a hacer que tuviéramos una temporada de ozono fuera de lo normal y mucho más complicada. En el mes de marzo tuvimos niveles de contaminación que no habíamos visto ni presenciado en lo que va del siglo. Adicional a esto, si pasamos a la siguiente. Observamos también un incremento importante en padecimientos que tienen que ver y que son provocados por una mala calidad del aire, especialmente en conjuntivitis y también en neumonía y en bronconeumonía. Si pasamos a la siguiente. Y tomamos decisiones y medidas drásticas para poder enfrentar esta emergencia, tomando sobre todo medidas que tenían que ver con la restricción vehicular, porque precisamente son los vehículos los principales emisores de contaminantes y de precursores de ozono, como lo pueden ver en la lámina. Los autos particulares son la principal fuente y los vehículos forman y aportan casi el 88 por ciento de los óxidos de nitrógeno. Por esta razón, y si pasamos a la siguiente, por favor, tomamos diferentes medidas, que primero fue publicar un nuevo plan de contingencias que respondiera a la necesidad y a la nueva realidad de la megalópolis, donde tenemos un parque vehicular mucho mayor al que se tenía en el 2006, que era la última actualización del plan de contingencias. Se actualizó y se fortaleció el programa de Hoy no Circula, se redujeron los umbrales a partir de los cuales se tenían que decretar contingencias y se fortalecieron las acciones dentro de estas contingencias. También, como todos ustedes lo saben, a partir del 1 de julio entró en vigor una nueva norma de verificación vehicular que garantizara que solamente circularan todos los días aquellos vehículos que cumplieran con nuevos estándares de contaminación. Y, por supuesto, entró en vigor un programa de fortalecimiento para poder sancionar y retirar de la circulación aquellos vehículos que fueran ostensiblemente contaminantes. Pasando a la siguiente. ¿Qué es lo que logramos con estas medidas? Bueno, pues tuvimos reducciones muy importantes en cuanto a la concentración de contaminantes, tuvimos reducciones de ozono de más del 30% después de los días que se introdujeron las medidas y las restricciones a la circulación, tuvimos reducciones de dióxido de carbono de 35% y en general las reducciones de ozono fueron de más del 30%. Y todo esto se puede traducir en que en este periodo de marzo a junio del 2016, aun cuando veníamos con condiciones atmosféricas desfavorables y peores que en otros años, fue el año de los últimos tres años que hemos tenido el menor número de días por arriba de la norma de concentraciones de ozono. Por lo tanto, podemos concluir que estas medidas cumplieron con este objetivo de reducir estos grandes picos de contaminantes y por lo tanto, salvaguardar la salud de todos los habitantes de la megalópolis. Como lo veníamos anunciando desde que empezamos con todos los anuncios que hemos venido dando, a partir de que empezamos a percibir estos incrementos de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis convocó a todos los expertos a nivel nacional y algunos expertos internacionales para que pudieran asesorar y pudieran hacer recomendaciones de cuáles son las medidas que tenemos que tomar para poder atacar a todas las fuentes de contaminantes. Recibimos más de 168 medidas que la misma Comisión ha ido analizando, depurando y sobre todo calificando cuáles son aquellas que le corresponden a las autoridades locales, cuáles les corresponden a la autoridad federal y cuáles de ellas pueden ser implementadas de manera inmediata, cuáles requerirían un presupuesto adicional o incluso cuáles necesitan el poder realizar ajustes al marco normativo actual para poderlas implementar. Algunas de estas instituciones, ustedes las conocen, como es el Centro Mario Molina, como es el Instituto Politécnico Nacional, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto participó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y todo el Comité Científico Asesor que trabaja con la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Si pasamos a la siguiente. Las medidas que tienen que ver con la contaminación del aire no son medidas que dependan de una sola dependencia de gobierno, son medidas que tienen que ser tomadas y abordadas por todos quienes colaboramos en el gobierno de la República, por eso yo agradezco a los subsecretarios de las Secretarías de Salud, de Sedatu, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también de la Secretaría de Hacienda que nos estén acompañando porque hay medidas de sus dependencias que serán implementadas de manera inmediata. Y una de las primeras recomendaciones y acciones que estamos tomando es que yo le pedí al titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis que convoque de manera extraordinaria a los titulares de los gobiernos de los estados que conforman la Comisión para poder firmar un convenio de adhesión como miembros permanentes a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también a la Sedatu. Esperamos dentro de muy pocos días poder tener este evento donde ya formen parte y puedan empezar a colaborar junto con quienes formamos al día de hoy esta Comisión para poder tener una mejor calidad del aire. Otra de las siguientes medidas que estamos empezando y implementando de manera inmediata y que además será presentado en los siguientes seis meses, la Comisión Ambiental de la Megalópolis trabajará junto con los gobiernos de los estados para poder elaborar un proaire megalopolitano que tome como punto de partida el proaire de la Ciudad de México. El proaire es un programa a largo plazo en los siguientes diez años que agrupa aquellas medidas que pueden y que deben ser implementadas por los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, pero que también agrega las acciones que tienen que ser tomadas por las industrias de las megalópolis para poder tener una meta a largo plazo que reduzca los niveles de contaminación ambiental. Insisto, esta medida será presentada por la Comisión en los siguientes seis meses. También adicional a este nuevo proaire megalopolitano, la Comisión Ambiental de la Megalópolis trabajará en la publicación de un nuevo plan de contingencias que entrará en vigor en la siguiente temporada de ozono del año 2017 y en la cual se incorporen mejores parámetros de predicción de medición de niveles de contaminantes para poder tener un nuevo sistema de contingencias ambientales. Si pasamos a la siguiente. Pasando a qué otras acciones harán las dependencias de gobierno y aquí hago el anuncio que para la sesión de preguntas y respuestas, en caso de que haya alguna duda o alguna información adicional que ustedes requieran, los señores subsecretarios podrán hacer más detalles de cada una de estas medidas. En primer lugar, la Secretaría de Salud ampliará su red de hospitales sentinelas, que son estas unidades que hacen una vigilancia epidemiológica de los padecimientos respiratorios, pasarán de tener 17 unidades a 200 en los siguientes meses. La Secretaría de Hacienda apoyará a los gobiernos de los estados con 11 mil millones de pesos en la banca de desarrollo para que podamos apoyar a los proyectos de infraestructura y de modernización de unidades de transporte público en las zonas urbanas de la megalópolis y esto será un recurso que estará disponible a partir de ahora y hasta el 2018. También invertiremos a través del Fondo Nacional de Infraestructura en 150 millones de pesos para poder homologar las redes de monitoreo de toda la megalópolis para que puedan estar y tener la misma calidad de la red de monitoreo que hoy tiene la Ciudad de México. Este es un anuncio importante que además fortalecerá este nuevo plan de contingencias que la Comisión Ambiental de la megalópolis hará público en menos de seis meses. Si pasamos a la siguiente. También estamos apoyando en una primera etapa la reconversión de mil taxis que tienen una antigüedad de más de 10 años, es decir, son taxis sumamente contaminantes y estaremos reemplazando mil por vehículos híbridos. Esto es algo que la Ciudad de México ya empezó y que el Estado de México empezará en los siguientes días. En cuanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se hará un fortalecimiento del programa de renovación de vehículos de carga y pasaje, simplificando los trámites, pero también actualizando e incrementando los incentivos para que de manera gradual podamos tener una flota de transporte de carga más moderna y también más limpia. También estamos trabajando de manera coordinada con la Secretaría para poder homologar los verificentros de placas federales para que cumplan a cabalidad con la norma emergente de verificación vehicular que entró a partir del primero de julio. Si pasamos a la siguiente. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano creará una red de ciudades sustentables en toda la megalópolis que impulse y apoya acciones de bajo carbono a través de NAMAs que serán sectoriales específicamente dirigidas al sector urbano, al sector de transporte público y también de vivienda. En cuanto a las medidas que implementará la Secretaría de Medio Ambiente, déjenme empezar con que vamos a hacer una reforestación histórica de 18 millones de árboles. Con esto crearemos barreras rompevientos al norte y al oriente del Valle de México, con lo cual estaremos consolidando el cinturón verde de la megalópolis en el periodo 2016 a 2018. Para que tengan una dimensión de cuántos son 18 millones de árboles, esto es una superficie similar a 30 veces la superficie del bosque de Chapultepec. También invertiremos 100 millones de pesos para que junto con gobiernos locales podamos apoyar a vehículos que son de uso intensivo para poder controlar sus emisiones y esto nos estamos enfocando específicamente en reconversiones a gas natural o también en el reemplazo de convertidores catalíticos. Si pasamos a la siguiente, hay un paquete de normas que reconocemos que no solamente se trata de regular a los vehículos, sino que también hay ciertas industrias que son también fuentes de contaminantes. Hay 26 normas que tienen que ser tienen que ser actualizadas, hay algunas que incluso fueron derogadas y nos estaremos enfocando en lo que resta de este año y en el 2017 para poder actualizar sobre todo las que regulan las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y también de partículas PM2.5 que aplican para las industrias de jurisdicción federal. Y por último, reconociendo que no solamente tenemos problemas de contaminación ambiental en la zona de la megalópolis, queremos tener un plan sumamente agresivo, sumamente ambicioso para que todos los mexicanos podamos tener una mejor calidad del aire y para que como país podamos estar cerca de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y es por eso que antes de diciembre del 2016 presentaremos una estrategia nacional de calidad del aire que nos va a llevar a este objetivo de tener un México más próspero sobre todo con un medio ambiente sano.